Ni entender, eres cómplice cuando sabes de un delito y no denuncias. Ella supuestamente supo y no denunció. Yo creo que más bien por eso la gente dice que ella es cómplice, no porque si vio o no vio. Pero, por otro lado, aquí en México, Dani Parra responde a las fuertes declaraciones que hicieron el viernes Ginny Hoffman y Alexa, su hija, media hermana de Dani, en contra de su papá. Vean esto. Daniela Parra responde. En exclusiva para hoy, opina de las declaraciones de Ginny Hoffman, quien dijo no ser cómplice por omisión del presunto a**o de Héctor Parra a su hija, Alexa. A mi entender, eres cómplice cuando sabes de un delito y no denuncias. Ella supuestamente supo y no denunció. Yo creo que más bien por eso la gente dice que ella es cómplice, no porque si vio o no vio, porque no pudo haber visto nada. Pero, pues yo creo que por eso le dicen, porque eso sí es un hecho. Ella se enteró y se tardó hasta que ella tuviera 18 para hablar. Eso sí la hace cómplice. Confirma que le quisieron hacer un potente hechizo. Afuera de mis tamales, dejaron una bolsa, como nos dijeron que era tierra de cemento y pelos y así. Entonces mi cocinera lo vio, vimos la cámara y pues era una mujer güera. Enfrenta que su hermana, Alexa, la tachó de ser victimaria y proteger a un abusador. Es que está chistosísima, porque antes decía que era víctima, yo también, que seguro mi papá también me había hecho cosas. Este, luego ahora esto, luego ya no sabe ni qué decir, la verdad. Entonces, pues mira, si tienen ellos problemas, que los resuelvan. Yo, de verdad, de verdad, mi prioridad es mi papá. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. Pues fuerte lo que dice Dani. Muy fuerte, sí. Y estas declaraciones de Ginny y de Alexa, a mí me llamaron la atención, porque vienen después de unas acusaciones contra el esposo de Ginny, contra el actual esposo, entonces le pegaron al hombre de Ginny y ahí sí salió a brincar. Después de años de no decir nada, ahí sí ya. Y me parece que Dani Parra responde muy bien al decir que, pues, ella no era su mamá para estarla cuidando. Al final, porque Alexa acusa a Dani de que no la cuidó, pero pues Dani no era su mamá. Que era su mamá pequeña y no la cuidó, claro. Pero qué tal que una mujer rubia fue la que le aventó ahí el hechizo a Dani Parra. La próxima, la macumba. O alguien con el mismo tinte. Lo hiciste en la entrevista, ay, Dios mío. Oye, ¿y tuviste algo, alguien por ahí, Sebastián? ¿Tuviste la bolsita, tú? No, porque eso fue afuera de donde preparan los tamales. ¿Y no la guardaron, no guardaron la evidencia? No, tiraron todo porque sí le dio miedo. Dice Dani que tiene miedo, que tiene pesadillas. La Dani tiene miedo. Con esa bolsa, con ese bulto. Le voy a decir algo, ¿eh? Energéticamente, si tú no estás en el mismo nivel de vibración, no te llega. Aunque te echen macumba. No te llega la macumba. No te llega. Ah, pero qué miedo estás recibiendo ahí mugrero y medio. Por si o por no, por si o por no. Bueno, oigan, pues, seguiremos hablando de esto y muchos temas más. Luis Arturo celebró el viernes pasado su cumpleaños número 18. Gracias, aquí andamos ya, feliz de cumplir 18 añotes, ahora sí. Ya mayor de edad. No, Dios mío, me cuesta asimilar que es mi último día como menor, ¿no? La verdad que fue un evento muy para gente muy cercana, que quiero muchísimo, amigos, familiares. Mi deseo, poder sacar muchísima música, que la gente pueda gozar de música nueva que traemos. Tenemos una canción nueva que sale este mes de junio, que se llama Inseparables, es tumbada, entonces, algo por ahí experimentado. Y son mis deseos, ¿no? Que más la gente pueda conocer mi música, que salgan más proyectos actorales y que vengan muchísimas cosas buenas. Sus padres fueron los más emocionados. Yo le deseo que siempre disfrute su camino, que sea muy feliz, que trate a todos como quiera que lo traten. No, muy contentos, de verdad, y agradecidos por todo el apoyo de parte de ustedes, de toda la empresa, y pues de todos los chamacos amigos de este que vinieron a festejarlo. No podían faltar amigas conocidas de Televisa como Isabel Atena y Carla Gaitán. Bueno, el güero es mi mejor amigo. Es Cristian. Este, y no, pues lo quiero muchísimo. Llevamos dos años de amistad. Y nada, o sea, es muy bonito el poder estar en sus 18 años. Hoy se vuelve un hombre. Mucho amor y mucha felicidad. Vive hoy Diego Barrios. Vivo todos. Vivo. Vivo. ¡Gracias!